Hola amiguitos espero estén teniendo un excelente domingo el día de hoy vamos a tener un vídeo muy general de las cosas que estamos realizando el día de hoy y como lo pueden bien observar en este momento estamos juntando las pacas de avena las cuales tuvimos a bien empacar valga la redundancia mediante el servicio de un tractor y pues aquí tenemos una vista bien general de nuestras borregas las cuales ya se encuentran bastante numerosas recuerden que tuvimos nacimientos hace no menos de dos meses y así es como van estas crías tan bonitas no he contado cuántas son hembras ni cuántas son machos ese lo vamos a estar dejando para otro vídeo mientras tanto pues vamos a estar adentrándonos en esta zona de aquí para poder observar cómo se encuentra el clan de brutus y está perfectamente bien están tomando la sombra que bien les da este corral y algunas otras están pepenando lo que encuentran de la que ya no quieres nuestro becerro simba por ahí tenemos a la bonita canela y ahí al fondo tenemos a puntos tenemos a dorado y por aquí vean ellas ya no me tienen miedo para grabar y aunque no puede ver en su totalidad puede percibirme ya voy a hacerle nuevamente el corte a esta pollita tan divina porque necesito que coma mejor esa shadow sombra y por aquí tenemos a simba para poder dar una vuelta y mostrarle las otras recuerden que él sigue siendo pues un poquito agresivo pero pues es su naturaleza de este tipo de animales y vamos a estar pasando por acá para mostrarles al buen dorado el cual está también descansando con su novia bluestar bluestar y por ahí con tenemos ahí a puntos que está del otro lado del cerco y vean ya están bien tranquilos ya no se espantan ya nada más por ahí me queda unas dos o tres que son un poquito pues indóciles hasta el momento pero nada que no tenga una solución con el tiempo aquí estamos mostrándoles que ya están quedando menos pacas de avena ahí en esa parcela y ya vieron que las estamos recolectando trasladando a otra zona para que no estén completamente expuestas a la intemperie y podamos utilizarlas con mayor facilidad y las tengamos a la mano cada vez que así lo requiramos para alimentar principalmente a nuestras borregas dorpe y pues ahí está creciendo también la otra segunda y por aquí estamos viendo a este parecito de pollitos los cuales fueron de los últimos casi últimos que estuvimos adquiriendo porque el día de hoy compramos otro par necesito mostrarles sobre todo una para saber que es si es macho es hembra y vean ellos están ya gozando de este alimento granulado que viene siendo casta brava y he observado que les encanta mucho el maíz quebrado sobre todo el amarillo suelen escoger esto uno a uno con su piquito y me da mucha alegría porque se están poniendo bien bien bonitas está cielo y sol por ahí están bien hermosas estas pollitas están tomando bastante peso y por aquí tenemos a nuestra nueva adquisición la cual estoy convocando a todos ustedes para que tengan a bien mencionarme en la cajita de descripciones si es hembra o es macho a ver yo los leo por aquí está divina espero que llegue a su etapa adulta porque esa cresta va a resaltar de un color rojo combinado con el blanco va a ser una total belleza y vamos a ver por aquí a este kinder de pollitos que hemos sacado para que disfruten su día principalmente este día que es domingo que tengo un poquito más de tiempo para estarlos cuidando de los depredadores y pues estamos ahí procurándolos y ellos están disfrutando completamente el sol a sus anchas porque pueden libertarse y dirigirse a donde ellos quieran por supuesto son bastante prudentes porque no suelen alejarse nada lejos de su zona para resguardarse en caso de que haya algún peligro y pues ahí tenemos bastantes pollitos no todos son de la línea brahman buff europeo tenemos ahí algunos de plumas frisley frisadas chinas grifas no sé cómo ustedes la conozcan tenemos a algunos un parecito de copete de hueso tenemos también por ahí otros que son cruza de brama con mis gallinas del clan de brutus y pues yo bien feliz porque pues están creciendo en números recuerden estamos seleccionando unos cuantos para estarlos dejando en los clanes tanto de dorado como de brutus y nosotros los estamos teniendo para cambio de corral estamos contentos porque hemos prosperado muy poco a poco pero seguros este y estamos teniendo crías bastante no no muchas en cuanto a cantidad sino en cuanto a calidad recuerden que la alimentación que les tenemos es premium procuramos que su esquema de vacunación vaya al corriente y pues consentirlos en la medida de nuestras posibilidades y no sé me gustaría por ahí que me comentaran que es lo que piensan que les gustaría ver en los próximos vídeos espero que ustedes al igual que yo estén teniendo un excelente domingo que tengan un excelente inicio de semana y por ahí no olviden comentarme en relación a nuestra nueva adquisición si es hembra o es macho recuerden que yo leo y respondo a todos sus comentarios y si llegaron hasta el final del vídeo a ti te mando un saludo bien especial agradeciéndote tu tiempo brindado para conmigo bye bye y y y y y y